Música Ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Robert y Gloria, ¿vienen libre y voluntariamente a contrarre matrimonios sin ser presionados? Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Yo, Robert. Yo, Robert. Te recibo a ti, Gloria, como esposa, y me entrego a ti, y promete serte fiel, en la prosperidad, y en la adversidad, en la salud, y en la enfermedad, y así amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Just look up, you'll see me when the night seems low, and though I may not be here, I'm never really gone, because my love lives on. Yo, Gloria, te recibo a ti, Robert, te recibo a ti, Robert, como esposo, y me entrego a ti, y promete serte fiel, en la prosperidad, y en la adversidad, y en la adversidad. Y así amarte, y así amarte, y respetarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Y la bendición de Dios, deseo de ustedes, en el nombre del Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Puedes ir en paz. En paz, Jesús. Yo quiero agradecerles a ustedes, esta pareja es nueva, Robert y Gloria Arzúa, puedes besar su esposa. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.